y cómo están chicos espero que estén bien espero que tengan un excelente día porque en este vídeo vengo a mostrarte cómo crear parcela en diferentes pc el primer paso es acceder a tu cuenta con las palabras de seguridad obviamente yo voy a volar esta parte para que que se yo voy a volar esta parte y luego vengo a decirte cómo tú vas a poder crear parcela en diferentes computadoras y que esto no te presente un error mira una vez que tú accedas a este nodo lo cierras para hacer este proceso yo recomiendo que lo cierre y luego vamos a ir al directorio donde está e instalado chía allí vamos a hacer un sencillo paso en el cuarto tiene que desactivarlo para que tú puedas para que tú puedas farmear para que tú puedas crear parcelas en varios pc vamos a hacer esta ruta que te estoy mostrando ahí en la pantalla es súper sencillo simplemente sigan estos pasos que yo estoy haciendo van abriendo todas las pantallas todas estas carpetas la vas abriendo la vas abriendo hasta que llegue a la parte fíjate la versión que yo tengo asegúrate de que sea esta misma versión y vamos a la carpeta que dice daimon abrimos aquí y luego de aquí estamos en la carpeta daimon una vez acá hacemos presionamos la tecla chip y luego clic derecho y abrimos esta opción aquí vamos a pegar este esta ruta que de hecho te voy a dejar el enlace aquí en la descripción para que no te compliques y puedas hacerlo sin ningún problema mira copias esta parte copia lo exactamente como muestro en el vídeo para que tenga efecto y así tú puedas desactivar este protocolo de red porque esto lo que va a hacer que tu segundo pc ya sea un segundo o tercero esto va a hacer que la conexión se desactive este protocolo se va a desactivar y esto va a hacer de que tú puedas crear parcela en la especie que tú quieras y así vas a ahorrar un montón de tiempo fíjate donde dice que ya este protocolo fue desactivado simplemente tienes que resetear el programa en caso que lo tengas abierto y ya solamente y lo abres empiezas a crear tu parcela y no vas a tener ningún problema a la hora de sincronizar esa parcela creada la puedes llevar después al nodo principal la metes la parcela en el disco duro que tú quieras y esto va a ser de que tú ahorres un montón de tiempo decidí hacer el vídeo porque si tú lo decides hacerlo y no desactivas este protocolo de red vas a tener conflicto es decir algunas parcelas te puede crear un error y cuando tenga un nodo abierto en un lado y tengas el nodo abierto sincronizando se en dos pc esto lo que va a provocar de que haya un choque y te produce te presente algún error pero haciendo estos sencillos pasos que acabo de mostrarte pues no vas a tener ningún problema ya sea que tengas una segunda o tercera o cuarta o quinta pc así que vas a ahorrar un montón de tiempo y aparte de esto las parcelas se van a crear sin ningún problema esto fue un vídeo corto recuerda que voy a dejarte el enlace aquí en la descripción para que vayas y coloques este estos parámetros y tú puedas también desactivar este protocolo de red y así vas a poder crear todas las parcelas que tú quieras en las pc que tú quieras si este vídeo te gustó no olvides suscribirte para que sigas viendo vídeo como este y lo demás es historia simplemente ya en la segunda pc pues empiezas a crear tus parcelas y te vas a acordar de mí porque con un método como este vas a ahorrar un montón de tiempo este es el tiempo te y te veo en el próximo vídeo bye bye hasta la próxima